Tiene una condición física y de llegada de segunda línea muy buena. Ya lo mostró cuando todos se sorprendían que sacábamos a Costa para poner a Llorente, pensando que era un cambio defensivo y se terminó siendo un cambio importantísimo para el equipo. Entiendo de que su trabajo en el medio nos da a un mediocampista más, porque él es mediocampista, y cuando un mediocampista reúne trabajo más recorrido y posibilidad de gol, en este momento, que no es lo mismo que cuando empezó la pretemporada, cuando apostábamos con Morata y Costa, leía que alguno podía leer que al estar Morata y Costa ¿por qué no jugar juntos? Lo explico, ¿por qué no poder juntos? Porque no puedo desaprovechar a los dos juntos cuando todavía no tengo un equipo preparado de la mejor manera para poder sostener a esos dos delanteros. Entonces prefiero explotar la potencia que tiene Álvaro y que tiene Diego en distintos momentos del partido hasta que en algún momento puedan jugar juntos o no.